Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo soy José y bienvenidos a mi canal. Esto es Libros en el fin del mundo y estoy muy contentos de saludarlos. Le quiero dar la bienvenida al ciclo de narradoras argentinas de la editorial Eduvim. En este ciclo vamos a reseñar absolutamente todas las novelas que conforman la colección de narradoras argentinas del ciclo Eduvim, de esta editorial hermosa que ha editado esta colección maravillosa de narradoras argentinas que se propone recuperar esos textos, esas novelas, esas obras de escritoras argentinas olvidadas que por una razón u otra han quedado justamente relegadas al olvido y que merecen que nuevos lectores de estas generaciones tengamos el placer y el honor de recuperarlas. Y he decidido comenzar este ciclo con la novela que lo empezó todo. Esta es Gente conmigo de Siria Poletti. Yo llegué a esta novela, por ende a esta edición, por ende a esta colección y a este editorial y por ende a la decisión de comprarme absolutamente toda la colección de narradoras argentinas de Eduvim y por ende a decidir leerla completamente y compartirla con ustedes porque me parece una gran decisión literaria, un gran placer editorial. Gracias a una seguidora de este canal, que no es una seguidora cualquiera, es Graciela de Michelis, por siempre en mi corazón. Graciela de Michelis, además de ser una seguidora maravillosa de este canal, me hizo el gran honor en esta vida de ser mi profesora de literatura de la secundaria, esa profesora que me ha convertido en todo lo que yo soy, así que si tienen algún halago hacia mi persona literaria, se lo tienen que dar absolutamente a ella, porque todo lo que soy se lo debo a esa gran mujer. Así que lo ponen todo en los comentarios, saludan a Graciela, le dicen gracias Graciela. Y como esas vueltas de la vida me permitió, después de tantos años, yo hoy tengo 38 años y yo ya la tuve de creo que los 15, 16 años, hasta los 17, 18 más o menos. Y miren, hoy tengo 38 años y todavía tengo el placer de poder seguir hablando con ella y poder seguir compartiendo literatura. Y ella me sigue recomendando libros como hizo con esta genial obra. Tengo el placer de que me pueda seguir haciendo descubrir literatura. ¿Y qué literatura? Porque miren, me recomendó gente conmigo que yo no la conocía. Gracias a ella no solamente descubrí una novela maravillosa, que ya me voy a poner a hablar de ella, sino que gracias a ella pude descubrir una colección entera de narradoras argentinas y gracias a ella ustedes van a poder tener no solamente una gran novela de la cual vamos a hablar hoy, sino un ciclo de narradoras argentinas al completo. Así que Graciela, por siempre, por toda la vida agradecido por haberme hecho este lector que soy. Así que gracias, Graciela. Y todos en los comentarios, gracias, Graciela. Bien, vamos a hablar, como les dije, en esta primera entrega de este ciclo de narradoras argentinas de Eduvim, de Gente Conmigo, de Siria Poletti, colección narradoras argentinas de Eduvim, primera entrega de este ciclo. No podemos, en este caso, separar la vida de la autora de esta novela, ¿sí? Sepan también que esta novela fue adaptada al cine y que ustedes pueden ver esta película en YouTube. Yo voy a ver si les puedo dejar en la cajita de descripción, me lo voy a anotar para no olvidarme, el link de la película porque se encuentra gratis en YouTube y pueden encontrar la versión fílmica de esta novela. La pueden ver completa en YouTube. Y no se puede separar la vida de quien fuera, Siria Poletti, de esta novela, porque hay muchas claves biográficas que se, ¿cómo decirlo? Se cuelan, ¿no? Esta novela es permeable con su vida privada y se cuela en la novela, ¿correcto? Y obviamente, para cualquier lector que no conoce a Siria Poletti, en la hermosa introducción que tiene esta novela, como todos los estudios críticos de cada uno de los títulos de esta colección, ustedes se van a dar cuenta que van a tener todo el material necesario para poder acercarse de una manera completa a este título y a cada título de la colección, que vale decir que es una colección dirigida por Juana Luján, Carolina Rossi y la gran María Teresa Andrueto, ¿no? Palabras mayores. Pero yo les voy a decir que Poletti nació en Italia en 1917 y murió en Buenos Aires en 1991. Sus padres emigraron cuando ella era pequeña, desde Italia a Argentina. Ella vivió con su abuela y después también en un orfanato. Tuvo que esperar para emigrar a Argentina porque fue rechazada en un primer momento en los barcos porque sufría de escoliosis y su hermana y el resto de su familia pudo viajar primero y hasta que su hermana no le consiguió y no pudo confeccionar un permiso especial desde Buenos Aires, ella no pudo concretar el arribo a Argentina desde Italia. Ella estudió un profesorado y un traductorado y se recibió en la Universidad de Córdoba. Además de estas profesiones, se desempeñó también como periodista. Y se la conoce, además de haber escrito en literatura como adultos, se la conoce sobre todo como un gran referente de la literatura infantil y fue premiada en Argentina y en Italia por su contribución a las letras, pero sobre todo en este género. Gente conmigo no puede ser en un principio, como les digo, separada de lo que tiene que ver con estos rasgos de la inmigración y estos rasgos de lo que es emigrar con esta condición en la que emigró Siria Poletti. Esto lo tienen que tener primeramente en cuenta. Es una novela escrita desde las cicatrices de esta infancia y juventud y aparece primeramente en Argentina. Esta novela en 1962 fue premiada y reeditada inmediatamente y, como les dije, se llevó al cine en 1965. Fue traducida al italiano, también al checo y al inglés. Como les decía, Siria Poletti expía en esta novela todo lo que tiene que ver con las vicisitudes de su abandono, todo lo que tiene que ver con su columna defectuosa, todo lo que tiene que ver luchar diariamente por ganarse, el respeto propio primero y hacia ella misma, pero también el respeto de los demás. Habla mucho de lo que tiene que ver con la migración hacia Argentina, la propia, pero también las de su comunidad, la migración italiana. Y lo hace todo con una profundidad que hiela la sangre y demuestra que el lenguaje es un oficio asombroso y detallado. Tomen esto literalmente, como el oficio es un oficio asombroso y detallado, literalmente, como se los digo, que es un oficio asombroso y detallado, porque la protagonista de gente conmigo tiene el lenguaje como oficio asombroso y detallado, pero también piensa en esto como el lenguaje como oficio asombroso y detallado a la hora de que el escritor escriba, precisamente, con obsesivo detalle y con dedicación absoluta hacia la lengua, como un escritor, en este caso escritora, que sabe que la lengua es lo más importante. Hay escritores que piensan que no, que lo es la forma y la estructura, pero en este caso sería Poletti como la mayoría de las mujeres, porque yo creo que las mujeres son las escritoras que se preocupan por la lengua, es mi opinión personal, y entienden que la literatura sin el lenguaje no es nada y que el lenguaje es un altar que se tiene que construir con adoración total y con devoción, y ella es una escritora, una mujer que escribe con un lenguaje con el cual se compenetra absolutamente, le rinde pleitesía y también sabe que si bien sale absolutamente de sus entrañas, tiene que entregarse de bota completamente a él. Y yo hace muchísimo tiempo que no leía una novela con un trabajo del lenguaje y una entrega hacia el lenguaje de estas características. Y creo que pocas veces he leído en la literatura argentina una novela con un lenguaje semejante y con un registro de estas características. Y cuando me doy cuenta que fue escrita en la década del 60 por una mujer en Argentina, no puedo volver y salir de mi asombro, porque es realmente una cuestión de locos, es una cosa de locos. Y es más, estamos en el 2022 y me parece, a pesar de hablar de un tema de migración. La migración no ha dejado de suceder, ahora es de otras nacionalidades, pero tranquilamente esta novela es completamente actual, no pierde vigencia y parece escrita ayer o hoy mismo. Es increíble, es una novela río, porque las novelas río mayoritariamente, quiero decir, son más ambiciosas en cuanto a tamaño, pero este flujo del lenguaje que ella escribe es compacto, pero es arrollador. Hay un poder y un hechizo de las palabras, hay mucha poesía, mucho arte, y se mete de lleno en, por supuesto, como tiene que hacer la literatura, en los misterios de la condición humana. Pero para hacerlo, primero rompe sus entrañas, porque ella entiende que no puede poner el ojo en los demás si no pone el cuchillo primero en sus propias vísceras. Es fascinante, porque, como les decía, que no se puede separar vida y obra, Poletti deconstruye su propia vida para construir esta novela. Hay una arquitectura invertida de destrucción para construir. Es un instante estético y biográfico excepcional. Excepcional. A mí me parece una novela única, visceral. A mí me gusta cuando el autor, si tiene que escribir una novela con tintes biográficos, me encanta que sea visceral, que sea poético, que sea denso, que sea luminoso y que absolutamente sea muy profundo. Lo que gente conmigo y que Siri Apoletti lo es. A mí me hace acordar, aunque por supuesto es menos biográfico, a Las cenizas de Ángela, de Frank McCourt. Es una novela que no tiene nada que ver en la temática, que ganó el premio Pulitzer, donde él contaba sus memorias de infancia en la Irlanda, pobre, en la que él creció. Pero es un autor que cuando se cuenta a sí mismo en un registro satírico, cómico, dramático, que no sabe si reír o llorar, pero bueno, tiene un registro de sí mismo donde se cuenta a sí mismo sin concesiones, que como les digo, ustedes no saben si reír o llorar. Bueno, aquí ella, que cabalga entre la ficción y lo biográfico, no tiene tapujos para hablar de sí misma, a pesar de que construye un personaje biográfico que tiene mucho de ella misma. Lo hace a partir de una voz en primera persona y completamente en retrospectiva. Nosotros vamos a conocer a una mujer que se llama Nora, que nos está hablando desde la cárcel. Desde el primer momento sabemos que esta mujer está presa por un delito. Al principio no sabemos qué delito cometió. Sabemos que es traductora. Sabemos que, y nos vamos a enterarnos al poco tiempo, que es una mujer que emigró de Italia, que no es argentina nativa, y que está presa y no sabemos por qué. Poletti va a coser el presente, el pasado y el futuro de esta mujer, como les digo, inmigrante, como la autora, para contarnos quién es esta mujer cruzaocéanos, qué hizo esta mujer a la que un país la recibió con un brazo, mientras la señalaba con el otro. Acción, acción para con los migrantes, que creo yo, a pesar de todas las leyes migrantes de derechos humanos, de igualdad que tenemos, creo que como sociedad no hemos dejado de tener. A los migrantes los recibimos con una mano y los señalamos con la otra. Novela escrita en 1962, que todavía en este sentido sigue vigente, así que me parece muy importante leer. Vamos a ver esto que yo les decía, el oficio del lenguaje, el oficio de la escritura, con estos dos significados, el literal y la reflexión que podemos hacer desde el lado de cómo trabaja el escritor, el oficio de la escritura y el lenguaje, una cuestión metaliteraria. Por supuesto, que también hace esta novela más audaz, se reflexiona sobre el patriarcado a comienzos del siglo XX, y nos permite, que esto también me parece maravilloso en esta novela, nos permite reflexionar sobre si está saldada esta cuestión con las mujeres, con el feminismo en el siglo XXI. Nos permite reflexionar cada uno como personas, cada uno como parte de un colectivo, cada uno si se siente parte del colectivo feminista, porque, como bien digo, todos podemos ser feministas, y yo creo que debemos ser feministas, porque es el colectivo del presente y del futuro. Nos permite reflexionar si lo que plantea ella está saldado, o hay que seguir trabajando y hay que seguir interviniendo para resolver esta cuestión. Por supuesto, denuncia a su manera los mandatos patriarcales, como les digo, de una sociedad absolutamente en esa época controlada por el machismo, y me parece que es importante prestar atención para ver si lo hemos superado, si hemos propuesto como sociedad una tesis superadora, y si no lo hemos hecho como lectores, primero que somos, porque yo creo que los lectores somos... la primera línea de una de las tantas de lucha activa para intervenir activamente en la sociedad, porque leemos para activar críticamente el pensamiento y luego transformar activamente la sociedad. Y también creo que en mi experiencia de lectura, me parece una novela marcada por... una lectura intensa, porque es una novela que yo fui leyendo de abocaditos. Es una novela que si ustedes la pueden leer de manera voraz, los felicito. Cada uno tiene que leer los libros como ustedes gusten. Yo he leído libros vorazmente y los he disfrutado. A mí me hubiese encantado leer gente conmigo de una manera voraz. No sé si era por cuestiones personales o por cuestiones de la vida diaria o porque era el ritmo que me pedía la novela, pero yo lo fui leyendo muy despacito. Muy despacito, como si yo me tomara un café con esta mujer, con Nora, con su protagonista, o con Siria, con su autora o con las dos, y ellas estuvieran hablando conmigo y me estuvieran contando sus confesiones de a poquito. Quizás como si yo fuera el defensor y el confesor de sus discursos. Es un universo encantador de habitar, a pesar de lo dura de su historia, y yo absolutamente creo que tiene que ver con lo poderoso y portentoso de su lenguaje, y es muy difícil de olvidar. Y en la literatura, esta literatura que ya es un subgénero en sí mismo, en la literatura argentina, que es la memoria transatlántica, me parece que es muy importante porque no es tan conocida. Así que si a ustedes les gusta este tipo de historias, gente conmigo, Siria Poletti tiene que ser una parada obligatoria, porque se van a sorprender. Cuando a Poletti le preguntaron qué obstáculos enfrentó en su carrera, ella respondió, ser extranjera, ser mujer y ser pobre. Así que cuando yo hablo de a ver si hay ciertas posturas feministas, que en el 65, cuando se publicó esta novela, hay que ver si en las cuestiones feministas no se han resuelto, ser extranjera, ser mujer y ser pobre, me parece que Poletti, como escritora y como feminista que se preocupa por el desarrollo que necesitan las mujeres, justamente, las condiciones de desarrollo que necesitan las mujeres para desarrollarse, me parece que es muy importante acompañar la lectura de una mujer con este pensamiento y reflexionar, por supuesto, como siempre, teniendo en cuenta también lo que le pasa a la protagonista de esta novela, reflexionar si vamos en el buen camino con los derechos que tienen que tener las mujeres. Gente conmigo, según Verónica Abrego, invita a los lectores a empatizar con las situaciones de extrema progresa y de vulnerabilidad de la migración, también ampliando estos derechos que son inherentes a las mujeres, también a todas las personas en condición de la vulnerabilidad que también viven los migrantes. Ni hablar de las mujeres migrantes, que ahí hay una coyuntura tremenda, tremenda, donde también tenemos que poner el ojo como sociedad. Y esta es una novela que, vuelvo a decir, escrita en el 65, pero que nos interpela en la actualidad terrible, terriblemente. Yo estoy convencido, como buena parte de las personas que han editado esta novela y esta colección, porque me parece que también es el pensamiento a la hora de editar esta colección de narradoras argentinas de Dubín, que la existencia de la narrativa femenina, de una escritura femenina, de una narrativa femenina, hay también en ella características atribuibles a un posicionamiento de género. Hay algo en la narrativa femenina que solo existe en la narrativa femenina y que solo existe porque esa narrativa femenina está escrita por mujeres. Esto es lo que yo intento demostrar a la hora de leer este libro y con este libro y con cada libro que yo voy a traer de esta colección. Estas narradoras argentinas son excelsas, como ustedes van a ver si empiezan a leer este libro y a seguir cada video que yo voy a traer de esta colección y si se ponen a leer este libro y cada libro que yo voy a traer de esta colección, que como les digo se llaman Narradoras Argentinas de la editorial Dubín, que yo les voy a dejar en la cajita de descripción los datos de la editorial para que puedan ir comprando este libro y cada libro de esta colección de manera en papel si viven en Argentina o de manera digital si viven en cualquier parte del mundo. Estas narradoras argentinas son maravillosas y en gran parte lo son porque son mujeres. Estoy convencidísimo de eso. En una sociedad me dice, me digo, patriarcal, me parece que la materialidad y en esto estoy de acuerdo con la gente que arma esta colección y que piensa así, la materialidad del cuerpo femenino y el pensamiento y la creatividad del cuerpo femenino imprime en la fuerza de la escritura femenina un plus que ya me parece que es indiscutible y que es palpable en el arte femenino y sobre todo en la escritura. Y les vuelvo a decir, esto queda patente en Gente conmigo de Siria Poletti en cada título de esta hermosa colección que es Narradoras Argentinas de Duim que pueden comprar ya sea en papel si están en Argentina también si quieren en papel al resto del mundo por el link de la editorial que les voy a dejar acá de la colección o digital también para cualquier parte del mundo o para la propia Argentina. Gente conmigo como les dije es una metáfora metáfora desgarradora y a veces no tan metáfora de la existencia humana. Hay por supuesto también como en toda novela porque las novelas no pueden escapar del amor una historia atravesada por la fatalidad del amor. Atravesada pasa por ese abismo que es el amor cuando las personas no entienden esa construcción del amor de la misma manera que es el 90% de las veces cuando no deciden hacer con el amor lo mismo que también pasa el 90% de las veces cuando el destino de ese amor y la finalidad de ese amor no es el mismo para las dos personas. Habla también por supuesto de la inmigración como les dije cuando habla de los oficios que por supuesto más allá de cual sea este no es lo mismo ejercerlo si sos hombre o si sos mujer y vamos a conocer un personaje conmovedor que nunca vamos a olvidar un personaje devastado por el dolor devastado por la injusticia devastado por un país que no trata igual a los nacionales que a los migrantes no trata igual si esos migrantes son mujeres a que si son hombres un sujeto una vida una relación primaria con el lenguaje completamente adolorido confundido maltratado por todas condiciones desiguales que no somos otros que la propia sociedad que infringimos todas nuestras opresiones desiguales sobre ella es un personaje terrible terrible pero tristísimo pero incapaz incapaz de no poder acompañarlo nosotros incapaz de olvidarla incapaz de desprendernos de su lenguaje el desafío de su voz y de esta novela es obviamente pensarnos como parte de una especie humana como seres de corazón y lenguaje pero seres nada inocentes por supuesto porque a ver no pensemos que porque ojo no pensemos que como pertenecemos a una sociedad y a una cultura y un sistema económico y un sistema político no tenemos la culpa de nada porque nos llenamos la boca diciendo la culpa es de la cultura de la sociedad del sistema político entonces ellos proponen la regla del juego arman el sistema y oprimen a los demás entonces es la cultura es el sistema político es las condiciones sociohistóricas porque no podemos seguir diciendo siempre yo no fui yo no sabía yo no hice nada como hicimos con la dictadura argentina tenemos que hacernos cargos como seres sociales como actores sociales que nosotros intervenimos en la sociedad día a día constantemente desde que somos antes de ser país hasta ahora entonces basta intervenimos desde la cosa más chiquita hasta la cosa más grande porque incluso también votamos así que basta con decir que nosotros no tenemos nada que ver somos seres con razón somos seres con lenguaje e intervenimos desde lo más chico hasta lo más grande así que este libro miren si no hace pensar y si no es sumamente importante y me voy a ir con una frase que me parece que resume muy bien la la experiencia de lectura de esta novela de gente conmigo de Siria Poletti y también resume me parece la experiencia de escritura de esta novela de lo que yo creo que fue para Siria Poletti y me parece que también resume su vida es de Cecilia Betolio o Betalia no recuerdo bien ahora su apellido que es la que escribió el prólogo de esta a esta novela de la colección Eduvín de narradoras argentinas y dice así leer tiene algo de oficio y algo de extraño como vivir y como escribir espero que les haya gustado esta reseña de gente conmigo de Siria Poletti de la colección narradoras argentinas de Eduvín que puedan compartirla en todas sus redes sociales y con todas las personas que crean que este contenido les pueda llegar a gustar que sea de su interés este nuevo ciclo y que por supuesto me acompañen en las nuevas entregas de esta propuesta muchísimas gracias por haberme acompañado y no se olviden de suscribirse a este canal para seguir formando comunidad un placer y hasta la próxima y no se olviden de suscribirse